Se hace muy difícil y no lo puedo negar De que ya lo nuestro nunca puede funcionar Desde el tiempo que volviste yo no te dejé de amar Y me da miedo a perderte por la inseguridad Yo no entiendo por qué tantas mentiras y cosas escondidas Por temor a mi carácter y mi reacción jodida Mi vida sé que has cometido errores Yo también te he lastimado ya con cosas tan peores Pero tengo la esperanza de que seamos mejores De tener más confianza, evitar que los ojos lloren Que tus besos en mi alma tan bellos como las flores Mariposas en mi panza cuando siento sus sabores Los mejores, mi nena ya no llores Siempre es el mismo cuento que se expresa Y tus amigos cazadores días de horrores por los que me haces pasar Tú sabes pero te haces la inocente Que no miro con maldad y me mata la ansiedad A veces no puedo más pero ese amigo no ha perdido Tu boca pudo besar en el pasado Donde yo no estaba acá y aparece de la nada En su momento te decidió abandonar Dime qué rato valorar para que cheques el dato Yo contigo me quiero casar el tuzo para un rato Que yo perdí el control, que mi cerebro está novato Pero fue por la llamada y madrugadas con el gato Inseguro es mi amor Tener miedo es lo nuestro Yo ya no quiero pleitos, necesito tu calor Esos días de terror Que se vayan a la mierda por el caño Acompañados del dolor A veces pienso que todo esto es un error O que la vida ya me está enseñando una lección Y por favor no me quiero preguntar Si no hay confianza entonces dime qué rayos estoy haciendo acá Tengo tanto miedo de perderte A despertarme en las mañanas y no verte de frente Frecuentemente me falla la mente Porque amado de Cora y me abandonó mi gente Mi tío negro nos dejó tan aguitados La partida del abuelo apenas el año pasado A todos mis amigos los mataron Y los pocos que quedan las neuronas ya se acabaron Por eso temo y aunque te amo A veces mi amor no es sano Está inseguro por engaños Y daños que le causaron este vago Lo intento pero la cago Perdón por mis errores Vida mía quiero remediar el daño Por eso temo y aunque te amo A veces mi amor no es sano Está inseguro por engaños Y daños que le causaron este vago Lo intento pero la cago Perdón por mis errores Vida mía quiero remediar el daño Inseguro es mi amor Tener miedo es lo nuestro Ya no quiero pleitos, necesito tu calor Esos días de terror Que se vayan a la mierda por el caño Acompañados del dolor A veces pienso que todo esto es un error O que la vida ya me está enseñando una lección Y por favor, no me quiero preguntar Si no hay confianza, entonces dime ¿Qué rayos estoy haciendo acá? Inseguros, mi amor Cesar Osuna, ya, ya, ya ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Suscríbete al canal!